Espero que se encuentren muy bien de salud. Bienvenidos a mi cateleya. Antes que todo quiero pedirles mil disculpas porque he tardado un poquito en subir video. Lo que pasa que pues como saben los que ya están en el canal y los que no, pues también aparte de cuidar mis orquídeas, pues hago lo que trabajo en haciendo pasteles. Entonces he estado un poquito saturada en mi trabajo de pasteles y también pues también no he podido grabar videos para ustedes y para que vean como van la evaluación de mis orquídeas. Y pues ahorita por primera vez me he quedado sin flores en esta ventana. Por primera vez estoy, pues como que me siento como un poquito triste a la vez porque no me acostumbro, no me acostumbro a ver a mis orquídeas pues así, sin flores. Pero a la vez estoy contenta porque, pues aunque no tengan flores, unas ya se están preparando con varitas florales nuevas que ya le vienen. Ya le vienen por regular a todas, creo que ya le vienen lo que son los brotes de sus varitas nuevas. Y otras pues se están preparando, miren, allá van los botoncitos, ya van creciendo para convertirse en unas hermosas flores. Entonces aquí tengo otra, miren, que ahí son las que están en la parte de arriba, solo que por la luz pues no ayuda a enfocar bien, este, pues a las que están en la parte de arriba. Miren, y pues aquí abajo, en esta parte de aquí de abajo, es pues que se ve sin flores, se ve, se ve extraño, se ve muy rara, este, las orquídeas o la ventanita porque siempre está llena de flores. Y hoy pues está sin nada, solo están en proceso, unas están en proceso de reposo y otras pues ya empezaron con sus brotes. Y aquí las únicas flores que están en esta ventanita pues son estas violetas africanas, es lo único. Aquí está la orquídea que está en la base de cerámica, ya las raíces se le están saliendo, ya están creciendo mucho las raíces, pero pues no me preocupo porque se puede decir que esas raíces, tal vez con el tiempo, se vuelvan a regresar en esta parte de acá. Vuelve que entren aquí, cuando estén un poquito más largas voy a tratar de meterlas hacia adentro para que vuelvan a agarrar el sustrato. Y estas cositas que son aquí son para las hormiguitas que se les coloca ahí para que no entren al sustrato porque en realidad no sé si las hormiguitas cuando hacen sus nidos en el sustrato porque me ha pasado, tenido problemas con eso de que pues van a hacer sus niditos ahí, ahí tienen a sus crías y yo no sé si les hagan daño a las raíces, no lo sé. Y por eso les coloco esas cositas para que pues se alejen, se puede decir. Y también pues las orquídeas están muy bien, están muy bien. En esta ventana tengo dos catleyas, dos tipos de catleyas, tengo un dendrobium falenopsis y las demás, oh y también este dendrobium que es este, su flor es blanca, es muy pequeñita. Allá está una vara floral, miren que también ahí se está creciendo, están poniéndose muy bonita. Y todas las orquídeas, el resto pues son, son este falenopsis. Y también tengo aquí este cactus que pues desde que lo coloqué acá no he querido cambiarlo de lugar porque se está poniendo muy muy bonito, está muy, se está poniendo colgante y me gusta mucho y también pues por eso no lo he querido colocar. Y ahorita por el tiempo del calor lo que hice fue colocarle esta malla. Mira, es una, es tela, es una telita, es delgada pero aún así miren, miren cómo les llega el calorcito. Es, es como, es transparente la, la, la mallita de tela pero eso los ayuda para que no se me quemen mis orquídeas porque el sol ahorita está muy fuerte porque estamos en tiempo de, de calor, en tiempo de verano aquí en Pensilvania. Y también pues eso les ayuda mucho a las orquídeas, miren por ejemplo esta, esta le está pegando lo que es en el cristal, le está pegando este, pues un poquito más fuerte el calorcito pero solo es hasta como por la una de la tarde ya después le empieza a dar lo que es este, la sombra. Y pues así es como están las orquídeas. Entonces, por primera vez no tenemos flores en esta ventana, flores de orquídeas falenopsis. Mil disculpas por, porque no he subido videos, como les he dicho, mil disculpas por todo. Espero y estar más activa en estos, en estos semanas, días que vienen. Gracias, cuídenseme mucho a todos. Los quiero, los quiero mucho, cuídense y que Dios, que Dios nos bendiga siempre a todos, a todos y a cada uno. Hasta la próxima.